Muy buenas a todas, familia Pichanguera, yo soy Charlie chicos, y bueno, como pueden ver en el título y en la miniatura el día de hoy vamos a hablar de la victoria de Universitario el día de ayer ante Melgar y es que es así, Universitario mantiene el invicto ganándole 2 a 0 a los de Arequipa y bueno, la verdad es que un partido bastante, bastante trabado en el nicho, bastante luchado con bastantes cosas que la verdad es que, por bastantes cosas que mejorar Universitario todavía no encuentra claridad, pero sí resultados, que por así decirlo es lo que nos mantiene líderes por el momento y bueno, la verdad es que partido en el que hay que comentar muchísimas cosas así que, sin nada más que decir, empecemos Pero antes de seguir con el video, te invito a que te suscribas también a mi canal secundario Charlie Crema donde subo contenido extra del mundo del fútbol, ya sean reacciones, gameplays o algún video dando mi opinión a un tema extra Así que no pierdas la oportunidad y nos vemos por allá también El link está acá abajo, en la descripción Así que bueno chicos, empezamos, empezamos y bueno La verdad, vamos a empezar primero con las elecciones Partido que la verdad es que yo no lo tenía bastante Yo he visto bastantes hinchas de Universitario que venían confiados en este partido Yo la verdad es que no entendía cómo Es cierto que Melgar venía de un arranque complicado, irregular en la apertura Vinieron de tampoco ser eliminados en la Copa Libertadores ante un equipo boliviano Y la verdad es que no venían en su mejor momento Pero obviamente yo siempre lo tenía apuntado en la agenda de que Melgar es un rival jodido Y que siempre te puede robar puntos Y digamos que eso fue lo que fue Que eso fue lo que pasó Que vinieron a eso Ya que pues se plantaron bastante bien en el fondo Presionaron bastante bien en algunos momentos las salidas Jugadores como Cuesto, Bordacar Que dificultaban bastante la salida del juego de Universitario Presionaban bastante a gente como Murrugarra Y bueno, que en esas instancias teníamos que jugar bastante el pelotazo Pero bueno, empezamos con las elecciones Sebastián Britos en el arco Creo que también Sebastián Britos termina siendo determinante otra vez en este partido En cuatro partidos todavía no le han marcado gol Algo bastante positivo Y que demuestra la jerarquía que tiene este señor Después línea de tres de lo mejor que tiene Universitario Deportes O por decirlo, lo mejor que tiene Universitario Deportes en esta temporada Aldo Corzo, Riveros y Benedetto Que se podría decir que se han consolidado incluso muchísimo más Yo los veo muchísimo más consolidados Y bastante mejor parados en el fondo que el año ha pasado Así que bueno Carril por derecha para Andy Polo Y carril por izquierda para Porto Carrero Que ya se podría decir que le ganó el puesto totalmente a Cabanillas Y que decir Murrugarra sabía lo que tenía que hacer Ante estos dos carrileros Que eran nuestra arma más peligrosa a la hora de atacar O la que más usábamos Y es que presionaban bastante tanto a Andy Polo como a Porto Carrero Lo rodeaban entre dos Les quitaba la línea La línea ofensiva Y que venían de meterle bastantes faltas Propio de ello Después En el centro del campo Murrugarra Otra vez un partido bastante cumplidor Jairo Concha y Christopher González Algo que ya lo comenté bastante Que no me está convenciendo para nada Y supongo que ustedes tampoco Esta dupla de Canchita González con Jairo Concha Creo yo que todavía no se complementan bien Y la verdad es que Martín Pérez Guedes se está haciendo que extrañar Martín Pérez Guedes Para mí tiene que volver a ser titular Tiene que volver a arrancar Y que Jairo Concha y Christopher González Se compitan el puesto Y bueno después Edison Flores Y Dorregaray Dorregaray que marcó otro gol de penal La verdad es que pensé que se lo iban a dar a Edison Flores Pero bueno Entiendo de que el que más necesita anotar desde ya Es Dorregaray Es el 9 Pero bueno Y bueno por parte de Melgar Estaría con Cáceda González Galeano Lazo Carrileros Ramos Diarte Centro del campo Tandazo Archibauts Y después el teniente de ataque Kenji Cabrera Bordakar Y Bernardo Cuesta Pero bueno También vamos a empezar ya con lo que fue el partido en sí Los cremas buscaban un nuevo triunfo en el torneo local Mientras que Melgar quería recuperarse tras la eliminación de Copa Libertadores Apenas a los minutos de juego Edison Flores tuvo una clara opción de gol Pero su remate fue al cuerpo de Carlos Cáceda Y bueno Que lo contuvo sin problemas Y bueno La verdad es que yo al ver esto dije Bueno pues va a ser un partido abierto Va a ser un partido en el que Melgar A lo mejor se podía dejar algún espacio Y que Universitario se lo podía tomar un poco más calmado Y bueno la verdad es que No puede estar más equivocado Ya que tras esa primera llegada Melgar pudo neutralizar a su rival Y sobre los 18 Estuvo cerca incluso de marcar el primer gol Con un remate al traveseño de Bernardo Cuesta Que colgaba a Britos Y bueno la verdad es que Si marcaba ese gol Que tranquilamente no los pudo haber marcado Porque fue a pura suerte que no nos los marcaron Pues que nos salvamos Y la verdad es que si lo hubiera metido Hubiera sido un baldazo de agua fría De verdad Así que bueno Otra cosa La verdad es que aquí Melgar nos dejó bastante mal parados Le ganaron la defensa a los centrales Y bueno es algo en que igual tenemos que trabajar Después sobre los 23 minutos William Riveros El paraguayo Recibió una tarjeta amarilla Por una falta clara sobre Cuesta Y es que aquí la verdad No sé que le pasó a Riveros Perdió totalmente la cabeza El central reclamó de una manera bastante airada Al árbitro Bruno Pérez Pero este decidió no mostrarle la segunda amonestación Y es que la verdad Por dos gestos que tuvo Y por la agresividad en la que se refirió al árbitro Como el gritón No sé que lo habrá dicho Pero la verdad es que Una relación bastante mala de Riveros Que la verdad es que Pudo ser tranquilamente roja El árbitro tuvo bastante consideración Y la verdad es que Riveros se salvó de la roja Y no puedes perder así la cabeza Riveros Por favor Estás viendo que se nos está complicando el partido Al principio No pierdas la cabeza Porque literalmente Te expulsaban Y se nos iba el partido Te expulsaban Y Melgar Iba a tomar un Un paso al frente Y no podías ni siquiera atacar Por la superioridad numérica Que podíamos haber tenido Pues nada de eso Te expulsaban Y ahí quedaba nuestro partido A encerrarnos Jugar a la contra Y a depender de De Porto Carrero Y Andy Polo Que en una corrida Se invenden un gol Y ganarla la épica Pero bueno Universitario no logró generar mucho En la etapa inicial Pero en los 36 En el minuto 36 Christopher González Estuvo cerca de gol Con un tiro libre Pero casi la respondió bien Ya en la segunda mitad El partido Seguía parejo Bueno pues el partido Seguía parejo Pero a los 56 minutos Se revisó el VAR Una falta en el área Que Jean-Pierre Archibald Sobre Christopher González Y bueno El árbitro Bruno Pérez Cobró penal Tras observar Varias veces las jugadas Y desde los 12 pasos Dorgaray convirtió El penal en gol Y bueno Aquí estoy viendo Que muchas personas Están diciendo Que no Que otra vez el VAR Que están ayudando Al universitario En el centenario A ver Es un penal clarísimo Hay que decir Que el VAR Nos está ayudando muchísimo No En la manera de decir Que el VAR Nos está regalando Los partidos No Estamos diciendo Que esta jugada Si el árbitro No hubiera tenido El VAR No lo quitaba Y hubiera sido Una injusticia Pero Esta vez el VAR Actuó bastante bien Y bueno La verdad es que El VAR está Haciendo su trabajo Y de buena manera Y pues De manera positiva Para el universitario Y bueno También para el fútbol Pero también para el fútbol Porque hay que decirlo Cobro bien Es una decisión justa Pero bueno ¿Qué se le puede hacer Con algunos hinchas Aliancistas? No digo todos Pero hay algunos hinchas Aliancistas en Twitter Que bueno Y bueno El técnico Pablo de Muner Realizó cambios ofensivos Tras el tanto crema Y Melgares Tuvo más Tuvo más peso Ofensivo Tras este gol Y bueno Vienen los cambios De Brian Blando Por Kenji Cabrera Tomás Martínez Por Alejandro Ramos Castillo Y la verdad es que Me sorprendió bastante Que Tomás Martínez No haya iniciado El partido Ya que es un 10 Que la verdad Me gusta bastante Y tuvo un Temporadón Bastante bueno El año pasado Y bueno Con esto también Vendrían los cambios De universitario Uno De los más claves Sería el ingreso De José Rivera Por Dorregaray Y es que Ya se está viendo Ya se está viendo Esta costumbre De meter a José Rivera Cuando tenemos Que cuidar el resultado Y es un jugador Para eso Es un jugador Que cuando tienes Que cuidar el resultado Te va a cumplir Bastante No solo en el ámbito De presionar Sino también De que A la hora De que despejes Un balón A la hora De que mandes Un pelotazo A la mierda Porque o sea Cuando mandes Un pelotazo A la mierda Porque te están Atacando y tal Y eres un defensor Lo mandas A Saturno José Rivera Tranquilamente Te puede bajar El balón José Rivera Tranquilamente Puede ganar Un rebote Y Iniciar un contraataque Un contraataque peligroso Y con la velocidad Que tiene José Rivera Y también Que entra Totalmente fresco Pues Es una oportunidad De gol clarísima Es una O sea Meter a José Rivera En este contexto De partidos Es de lo mejor Tener un jugador Como José Rivera Es de lo mejor Que puede tener Un equipo Y estoy Recontra feliz De haber Fichado Fichado a este chico De verdad Pero bueno Después Lo que Lo que decía En el minuto 76 Un error en defensa De Leonel Galeano Fue bien aprovechado Por José Rivera Que siempre está Bien atento Y bueno El tunche no falló Y con buena definición Aumentó la diferencia Y bueno Aquí los arequipeños Estuvieron cerca De descontar Con nuestro remate De cuesta Pero chocó En el travesaño Cuesta estaba Estaba pecando De cachudo El día de hoy Y bueno Flores también Tuvo una oportunidad Para ser el tercero Pero el marcador Ya no se movió Y es que Hay que decirle Universitario de Deportes Ha sufrido bastante Este partido Nos ha costado Bastante ganarlo Partido en el que Mucha gente veía Que bueno Malgar terminando Por un mal Por un mal momento Universitario viene De ganar El clásico Lo vamos a ganar Caminando No No Este es el centenario Hay que ir Con humildad Paso a paso Partido a partido Y es lo que estamos haciendo Y por eso estamos líderes Así que bueno chicos Sin nada más que decir Espero que les haya gustado Bastante este video No olviden dejar su otra vez No le existe así Compartirlo con sus amigos Y suscribirse al canal Que quiero llegar A los 2000 suscriptores Antes de junio Así que bueno chicos Sin nada más que decir Conmigo será Hasta la próxima Un saludo